Hice la gente Decir que este perro es bien vivo Que tienes cuarenta y tu veinte Que te lo noto tuño en tu vida No, no, y tu juventud, ni tu esquina Cuarenta y veinte No, no, y cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que me va a derivar 40 y 20 40 y 20 Es el amor lo que importa y no lo que me va a derivar 40 y 20 Es el amor lo que importa y no lo que me va a derivar 40 y 20 Empezaste con una voz de galán increíble pero cuando aparecieron los perros como que el chip cambió, ¿no? Y me vieron la cara que tenía, Dios mío, estaba asustado y cuando se cayó ya fue pues...